¡Oscars KDL! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Oye, oye, oye! ¿Vas a jugar al K-pop? ¡Un saludo para el Pops! ¡Oscars KDL, Pops! ¡Ya me gané Pops! ¡Yo también me siento Pops! ¡Y aquí me ponen mis cartizos KDL! ¡Pops! ¿Vas a jugar Pops? ¡A huevo! ¡Pops! ¡Voy a repartir Pops! ¿Cuánto entra en la Pops? ¿Cuántos? ¡Cinco! ¡Cinco morilacos! ¡Cinco volubanes! ¡O como quieres llamarle! ¡Cinco puentes de cabrones! ¡Venga! ¡Un saludo para toda la banda de Tira Ostias KDL! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Un beso a mi carnalito! ¡Ah, sí se lo dieron, Dios mío! ¡Y estamos aquí a mi lado! ¡Y sí salió, carnal! ¡Uuu! ¡A huevo! ¡Vean Pops! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Lo que pasa es que probó el Rompolano, cabrón! ¡Y está acabando de probar! ¡Rompolano, güey! Espérate, güey! Voy a enseñar tu Rompolano, güey! ¡28% de alcohol! ¡No! ¡25 pesos la botella, güey! ¡Veneno! ¡100%! ¡Veanlo, Pops! ¿Cómo está? ¡Seguro, cabrón! ¡Todo tiene un pinche de efecto! ¡Lleva un trago! ¡Lleva un trago! ¡Ah! ¡Pense antes de que las abran! ¡El comodín! ¡Es el... ¡El 7, men! ¡El 7! ¡Por aquí los dejamos! ¡Puro, tiraos! ¡Es que... ¡Lleva un trago! ¡Marisol, aquí está! ¡Huevo! ¡Uh! ¡Mira tu madre, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo hice!